Muy importante desde Bogotá ratificó el señor Héctor Oscar Quintabani que fue el entrenador de Iván Hurtado en el Atlético Nacional y ahora dirige a Millos que el bambam será del cuadro embajador un nuevo jugador ecuatoriano para Millonarios estuvo Pedro Canberra Gando en los años 60 ese fabuloso puntero derecho que tuvo nuestro fútbol Wilmer Lavallen también pasó cortito por allí por Millonarios llevado por Miranovic y también si no me equivoco estuvo Nicolás Asensio y ahora a Colombia dejando Barcelona Iván Hurtado veamos que dice don Antonio Novoa presidente de la comisión de fútbol del Barcelona Iván Hurtado está a punto de volver al fútbol colombiano Millonarios de Bogotá cuyo técnico es Héctor Oscar Quintabani dos veces campeón en el 2007 con Atlético Nacional y teniendo al bambam como protagonista ha vuelto a solicitar su concurso ahora en el cuadro embajador el propio presidente de la comisión de fútbol barcelonista Toño Novoa confiesa el interés del equipo cafetero Millonarios aquí donde está el señor Quintabani ya trabajaron anteriormente creo que en Nacional y lo necesitan creo que es un gran jugador pero como te digo primero vamos a analizarle la propuesta no está todavía firme en el momento que esté ya algo por escrito se los vamos a informar a ustedes ¿Usted lo conoció ya o lo conoció por afuera? No, obviamente tenemos la información pero como le digo mientras no se firme no podemos adelantarnos a nada en el momento que se firme vamos a hablar de eso si se da el caso porque todavía no hay nada vamos a mantener los jugadores nacionales eso sí vamos a mantener no queremos traer un central Alberto Gómez, Canal 1 Tu pasión, tu canal